En otro análisis ya planteé cuál era la repercusión inmediata de tener una reforma constitucional en la cual, entre otras cosas, se vende la supuesta independencia total del Ministerio Público, algo que no me agrada en lo absoluto. Y para muestra un botón, veámonos en el reflejo de Perú. República Dominicana ha logrado avanzar lo que ha obtenido en términos macro porque, amén de la corrupción, amén de desgracias que vienen y van de cuando en vez, tenemos una estabilidad política que ha permitido que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan hacer planes a largo plazo. Y eso termina trayendo prosperidad. En Perú, lo que tenemos es un país en donde se ha perdido precisamente eso, la estabilidad económica. Bueno, política y económica. Créanme que es más lo que se pierde que lo que se gana con la independencia total de un Ministerio Público. Porque es mentira aquello de que al ser independiente será imparcial. Porque un Ministerio Público que no esté al alcance del presidente estará al alcance de otro foco de poder, en este caso en República Dominicana. Ahora bien, el asunto de Leónel y Danilo. Una de las consecuencias y a su vez intereses políticos es mantener viva esa división y propiciar un enfrentamiento entre ellos dos en el 2028 que nadie pierda eso, pierda eso de foco, como se dice. No, eso es lo que se quiere, mantener tanto como se pueda esa división. ¿Usted cree que Danilo Medina, sabiendo que no tiene impedimento constitucional, se va a inhibir de participar? Yo estoy loco porque eso pase. Para ver cómo se le cae la lengua a aquellos que dicen o que han tenido el tupé de decir que Danilo Medina no tiene ansias desmedidas de poder. Que modifiquen esa constitución para que usted vea cómo aspira y de hecho se va a convertir en el candidato del PDD. Y Leónel Fernández, si no Omar, en el candidato de la fuerza del pueblo. Y la lucha no va a ser de ellos dos por conquistar el poder. No. La lucha va a ser de ellos dos por determinar quién va a sacar más votos entre ellos, independientemente de que no lleguen a la presidencia. Pero adivinen ustedes quién va a ser el gran ganador de este conflicto. Porque ellos dos se van a aniquilar mutuamente. El gran ganador de ese conflicto será nada más y nada menos que Omar Fernández. Si Leónel llega a ser candidato contra Danilo, no va a llegar la oposición a conquistar la presidencia. Pero no solo se van a mantener fuera del poder, sino que ya se habrán descalificado. Porque cuatro años después, más longevos aún, estarán ya en la cercanía, si no ya en los ochenta años. Y será la propia sociedad la que va a pedir un relevo axiomático en la política sí o sí. Claro, yo digo Omar Fernández como nombre reconocible. Pero nada puede evitar que una fuerza desconocida también irrumpa, joven por cierto, y sea la contraparte de Omar Fernández. En síntesis, esta puesta en marca de esta reforma constitucional que prevé que se mantenga viva la división no podrá evitar que otro elemento opositor capitalice eso. Y en este caso, el primero en la línea de batalla sin dudas que será Omar Fernández. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra cuatro. Mamá millonaria con Lortedón. Aquí a Neudis. Y que es el que me escuche. Si me está escuchando, que me escuche. Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. Y me mandan para Chile. Yo viví 10 años en Chile. Que Balaguer me envió para Chile. Para hacer el abusador en la Hayo. Y pues Candelier me sacó después. Él era coronel mayor. Yo era capitán y tenía. Vieron atrás de que lo querían secuestrar. Hay dos elementos que aparecen en un vehículo. Audiencia que yo tenía. Él iba con cinco policías. Yo solo. Pero no legítima. Porque no tuvo la legitimidad del país. El Ministerio de Interior y Policía. Lo tiene en Salud Pública. O sea, todos los ministerios tienen. Y quería otra elección de Fui Mori para un tercer mandato. Como quería también Danilo Medina en su época. Otro tercer mandato. Si no es por Pompeo. Aquí hubiera montado una dictadura. Con Fui Mori. Era un presidente. Luis Abinader no necesita a la oposición. Legal, pero no legítima. Ilegal, entre comillas. Una prueba no pudo presentar. Una no pudo presentar. Una sola no pudo presentar. Si usted estuviera frente a frente a Rafael Guerrero. Después de esto, ¿qué le diría? Una conversación con el general Guzmán Fermín. Temas de poder, seguridad. Todo lo que está en el tapete que suscita tu interés. General, doce asaltos en menos de diez días. Su lectura de esto. Me parece que no recuerdo que en un periodo tan corto de tiempo se realicen dos asaltos de esa magnitud. Bueno, primero quiero darte la gracia por tu invitación, Aneudis, a tu programa Impolíticamente Correcto. Para también conversar cosas de políticamente incorrectas. Contestado tu pregunta, Bien, me parece muy extraño porque hacía muchos años, no sé cuántos años, décadas, que aquí no ocurrían tantos asaltos a bancos en poco tiempo. Y cuando ocurrió el primer asalto, hace unos diez días aproximadamente. Van reservas. Exactamente, van reservas. Yo emití una opinión diciendo de que había que poner atención a este asalto de bancos porque podía ocurrir otro más o en una sucursal parecida o en otro banco por lo que se llama la ley de serie. El que sabe de policía, el que tiene esto como profesión de policía, sabe que esto puede ocurrir cuando no se toman las medidas preventivas del lugar. Y yo lo que veo en este caso es que la Policía Nacional, bueno, aparte de que yo reconozco en la jefatura del general Guzmán Peralta, el director general de la policía, que últimamente ha tomado acciones muy duras contra la delincuencia porque en apenas los últimos 20 días, últimos 30 días, he visto en reseñas del periódico de que han caído abatidos por la policía en enfrentamientos con la institución del orden más de 20 sujetos. Y bueno, y si se puede decir de que a mí me decían que yo era el cirujano, yo creo que él ha superado bastante, tres, cuatro veces más los números que han suscitado últimamente. O sea, que él ha sido bastante drástico. Lo que tiene, yo diría, que hacer conjuntos de asaltos de banco son espectaculares, como si fuéramos asistiendo a una serie de Netflix, sobre todo el último, ¿no? Y si no toma medidas de lugar, draconianas, firmes y contundentes, aquí veremos asaltos más espectaculares, porque hay conductas imitativas en estos neodis. O que es la ley de serie. Entonces, ha fallado, realmente ha fallado, la inteligencia delictiva y con el apoyo de la inteligencia del Estado. Aquí tenemos un DNI. En vez de estar persiguiendo políticos, en vez de estar dando seguimiento a escuchas, a empresarios o periodistas, esos servicios de inteligencia tienen que estar enfocados a la criminalidad, a los delincuentes. Y esos asaltos hubieran podido haberse previsto si el Estado hubiera estado enfocado hacia esos sujetos que están en organizaciones criminales. Y ahí se ve, en el primer asalto, sobre todo, que no tenían mucho conocimiento de delictivo. Eran como una especie de novatos. En la obra también. Pero hay que dar una respuesta contundente, efectiva, para que eso no ocurra en el país de nuevo. ¿Qué usted ve que le hace inferir que se trata de novatos? Bueno, por la forma de actuar. Por lo menos lo que yo he visto, lo que yo he podido observar. Es como el médico que puede ver una radiografía o una tomografía y no se da cuenta muy bien. Solamente en el aspecto visual. Uno ve al paciente. Uno sabe, el que tiene experiencia de esto. Y yo te podría decir que son novatos la mayoría. Aunque dirigidos una cabeza, obviamente, con experiencia. ¿Usted estaría de acuerdo hablando de esto, de estos hechos delictivos, para una mayor formación militar de la policía? ¿Por qué? Es bueno que la gente sepa que al policía la formación que tiene no entra, al menos en lo clásico, en el ámbito militar. Ya cuando se habla de darle formación militar a un policía, es cuando se trata de situaciones sensibles. Por ejemplo, lo que está pasando en el vecino país que amerita que la policía que va a enfrentar esas bandas tenga también un entrenamiento militar. pero eso también tiene su costo en términos de relación del policía con el civil. Pero en este caso, ¿usted estaría de acuerdo general en que se le dé una formación, un entrenamiento militar a la policía? No, en absoluto. No. No, en absoluto. Las bandas haitianas, si es a lo que tú me quieres referir. Lo puse como ejemplo porque en Haití la policía tiene cierta formación militar pero se debe a que tiene que enfrentarse a un enemigo como las bandas que no es cualquier cosa. Sí, yo me he expresado muchas veces también, tanto en mis análisis en el Steam Diario que va a salir próximamente un artículo mío en el Steam Diario que lo acabo de enviar hoy a la redacción. Yo he expresado muchas veces en Twitter, en entrevistas de televisión, aquí también contigo lo he expresado, a veces de que las bandas haitianas no representan una amenaza militar para la República Dominicana. Sí representan una amenaza para la seguridad ciudadana. Y hoy vemos esto. Yo afirmo aquí categóricamente de que en esas esos asaltos a bancos haitianos involucrados y en otros asaltos más que han ocurrido en el país y también colombianos. expresé también anteriormente hace unos meses de que el Estado Dominicano debiera estar atento hasta las maras salvadoreñas y los mexicanos que están operando actualmente en sobre todo Santiago de los Caballeros. Pero el entrenamiento que tiene que tener la Policía Nacional es netamente policial porque cada quien tiene su rol. Hay un rol de las Fuerzas Armadas y hay un rol muy distinto a lo que es de policía, de seguridad pública, de protección ciudadana, que es proteger y servir. Son dos roles muy distintos, por lo tanto, no hay que mezclarlo. Y el hecho, y me voy más allá de tu pregunta, Aneu, dice, yo no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas estén patrullando con la policía en las calles. No estoy de acuerdo con eso. Cada quien tiene que estar en sus áreas de responsabilidad. En su gestión, usted recuerda si en algún punto el presidente mandó a las Fuerzas Armadas a acompañar a la policía hacia el patrullaje. Cuando yo sumé la Jefatura de la Policía Nacional en 2007, agosto de 2007, hacían años que las Fuerzas Armadas estaban patrullando con la policía porque la policía fue desbordada en el tema de seguridad ciudadana. Desbordada. Y la Constitución lo dice, cuando es desbordada la seguridad, la policía va en auxilio. La Fuerza Armada va en auxilio de la policía. Y como yo, modéstia aparte, como yo tenía el conocimiento, iba con un plan de prevención, sabía lo que tenía que hacer en la institución, a la semana, yo a los seis días aproximadamente, yo fui a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas que era antes Secretaría, hoy el Ministerio de Defensa. Y conversé con el Secretario de Estado de ese entonces, el General, Mayor General Aquino García. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061